Música Lo que vamos a ver ahora es un poco la segunda jornada de esta visita al lado Chacabuco dentro de la provincia de Río Negro, así que vamos a organizar ya la partida son las 7.30 de la mañana del domingo 24 de enero del 2010 vamos a hacer una incursión nuevamente por el sector del embalse Alicura un poco ahora sector arriba, Asia, Confluencia, Traful vamos a ver que nos depara este domingo, como ya les dije, excelente pesca en el embalse de Alicura y bueno, seguimos participando y acompañando también a Esteban en esta excelente embarcación y los servicios que presta el Lord Chacabuco en el embalse Alicura así que bueno, la segunda jornada vamos a ver que nos pasa, que nos depara un poco la pesca tanto en las tres modalidades, spinning, trolling y flycast dentro del Lord Chacabuco nos vemos enseguida bueno, acá para llegar desde el lago Alicura para contactarme es el teléfono 01299 154652422 que es, recibo mensajes, hay mensajes de texto porque la señal acá entre los cerros a veces se corta así que los mensajes van bien después también hay una página de internet es www.pasochacabuco.com donde ahí pueden enviar mails así que bueno, los espero acá del otro lado del lago así que cuando quieran, vengan nomás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!